¿Qué es el régimen de la madrugada? En la ciudad de Carlos Paz aproximadamente 40 milímetros, las mediciones van variando hora a hora y en la ciudad de Carlos Paz aproximadamente 30 milímetros. No se han producido ningún tipo de inconvenientes de magnitud o de importancia dentro de la ciudad y estamos ahora evaluando el movimiento de altura de río que han empezado a marcar los sensores de la cuenca media y la cuenca baja, un incremento de aproximadamente metro y medio en el nivel de río normal. ¿Se espera algo más también? Y esto va evolucionando a medida que va escurriendo todo lo que haya llovido sobre la cuenca, como dije anteriormente. Teóricamente tendría que levantar un poquito más, pero nada, va a ingresar una creciente, pero no de importancia. ¿Se encuentra trabajando el cuerpo de guardavidas en la costa del río? Sí, sí, se encuentra trabajando. Ya cuando tengamos también, digamos, más precisiones sobre el horario en que puede estar llegando la creciente a Villa Carlos Paz, se empieza con el operativo de rastrillaje de las costas, conjuntamente con el cuerpo especial de policía, bomberos y, por supuesto, la gente de seguridad. ¿Qué panorama presenta el arroyo de los chorrillos? El arroyo de los chorrillos, tengo el informe de Cabalango, ha subido muy poquito, alrededor de 30 centímetros. Y, bueno, también estamos esperando que, a ver si tiene alguna otra modificación mayor. ¿Qué pronósticos se espera para el fin de semana? Para el fin de semana tenemos, hasta el día martes inclusive, la semana que viene, tiempo inestable, con pequeñas mejoras y sí con, digamos, lluvias más importantes hacia el día domingo y hacia el día lunes. ¿Cuál es el mensaje para los turistas y vecinos en relación al ingreso al río? Bueno, como siempre recomendamos, no acercarse a las costas del río, hacer caso a las indicaciones que les dé el cuerpo de guarda vida, la policía de la provincia, la gente de seguridad del municipio, tomar todo ese tipo de precauciones y que, bueno, cuando vean el ingreso de la creciente, disfruten del espectáculo, pero que siempre estén alejados de las márgenes del río. ¡Gracias!